Bueno, y ayer hubo oportunidad de platicar con el gobernador Miguel Márquez sobre este tema. ¿Qué dijo el gobernador? ¿Le preocupó lo que está pasando en su área de compras, donde cada vez que hay una licitación hay problemas? ¿O le preocupó saber que algunos guanajuatenses pueden sufrir daños en su salud por las láminas que entregó un programa que depende directamente de su gobierno? Parece que no, nada de eso le preocupó. Desestimó los hechos y dijo que sólo se trata de un problema entre dos proveedores, SAPSA y sistemas unificados de manufactura. Bueno, como si se tratara de un periodista de negocios, el gobernador Márquez nos dio a conocer que anteriormente estas empresas eran socios y que después se dividieron, pero esto es lo relevante, dijo que retirar las láminas sería muy complicado, por lo que se enfocará en que las demás láminas ya no sean de la misma calidad. A ver, no entiendo, ¿qué tendría de complicado? Es mejor eso que atender enfermedades en unos cuantos años a estas personas. Escuchemos lo que dijo ayer el gobernador Márquez sobre este tema. No tengo ningún problema. Las que ya están puestas a hacer. No, no, ahorita sería muy complicado, sería muy complicado, tenemos que evaluar. Lo importante es que ya no se hagan las láminas.